Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, el Club de Fútbol América recibe el Estadio Azteca. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las Águilas del América se enfrentan al Mazatlán. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas del América vencerán al equipo de Mazatlán. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es miércoles, miércoles de fútbol, y el día de hoy señores tendremos un partidazo, ya que las Águilas del América se enfrentan al equipo de Mazatlán en partido correspondiente a la jornada 9. Así es señores, tendremos doble jornada de la Liga MX en esta ocasión, y bueno, señores, este partidazo se va a jugar este miércoles, miércoles fútbolero, y dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Así es señores, y por un lado tenemos al equipo de Coapa, los dirigidos por Yardiné, las Águilas del América, como recordaremos, no llegan nada bien a este compromiso, y es que la jornada pasada vienen de visitar a los Tuzos de Pachuca en cancha del Estadio Hidalgo, y en esa ocasión terminaron por perder, terminaron por caer 2 goles a 1. Así es amigos, las Águilas iban empatando gracias a un golazo de Julián Quiñones, pero al final, al minuto 75, el equipo de Pachuca terminó por sacar los 3 puntos, y terminó por vencer al actual campeón, al América. Mazatlán por su parte, no llegan nada bien, ya que viene de empatar la jornada pasada, apenas y de último minuto ante el equipo de Chivas, terminaron por dividir puntos, el marcador terminó 2 goles a 2, y bueno, personalmente pienso que el América, sacar a los 3 puntos en esta ocasión, es una buena oportunidad para sumar de a 3, y también por olvidar el tropiezo ante Pachuca. Y bueno amigos, el partido entre el equipo del América y el Mazatlán, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos del América son transmitidos por tu DN, así que este partido será transmitido por el Canal 5 de Televisa, va por Televisión Abierta, por el Canal 105 de Megacable, este partidazo, América contra Mazatlán, va por...